Los zapatos de mi hermano, las botas de mi padre, no me quites la pelota, la pelota es de mi casa Y tienes llamado la novia de diablo, el chico que viste sentado en el bar No pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota Si quieres, esto es tarde y nos juntamos en el parque Éramos desempleados y empeñados a hacer arde, no pares, no pares, no pares, no pares Se va, se va, se fue, se va, se fue No pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares, que pierdes la pelota Dime lo que haces cuando sales de tu casa, te caes y el tejado se me cae No pares, no pares, que pierdes la pelota, no pares, que pierdes la pelota, no pares, no pares